Y que onda aqui gente de Youtube, soy Shiny Siki y sean bienvenidos a este nuevo video Y en esta ocasión como pueden ver en el titulo, hoy traemos una filtracion Bueno, que tipo de filtracion? Pues nada mas y nada menos que de la pista prehistórica La pista exclusiva o la nueva pista que se supone va a venir en el nuevo Grand Prix Que se supone va a llegar el dia 3 de Agosto Pero, bueno, esto es algo raro y que en punto personal de vista Mi punto personal, claro Este, no se, se me hace un poco raro, un poco no tan fiable Pero no esta de mas que lo vean, ok? Y esto ya es a criterio personal, tanto mio como de ustedes, ok? Entonces, que fue lo que paso? Aparece este canal, este canal llamado Jump Button CM Y nos dice en la descripcion Esto estuvo en el kit de prensa de Crash Team Racing Nitro Fuel Y nadie se dio cuenta, nadie de la prensa se dio cuenta Pero nosotros lo hicimos Y por el abajo, entre comillas, The Wumpa Gem Una pagina de Twitter El video dice, primera vista de la pista prehistórica Y, bueno, podemos ver el video Aquí lo tenemos Y vamos a verlo Vamos, vamos a lo que, a lo que nos truje chencha Vamos a darle play Bueno, aquí les voy a poner a ustedes el video Para que lo vean a pantalla completa Ahora, como pudieron ver Aquí en el video En la pequeña filtración que aparece Osea, la pequeña filtración aquí que tenemos Nos podemos dar cuenta que si En efecto, tenemos lo que es Todos los sprites, todos los modelos 3D Los, pues prácticamente todo que si Si es en el juego de Crash Team Racing Nitro Fueled Podemos ver que la pista si corresponde A lo que nos prometen de la pista prehistórica Tanto por la temática de los huesos La tierra, a incluso la música La música que aparece Si es muy como prehistórica En los niveles pasados En los juegos de Crash Bandicoot Pero, yo por qué Por qué decía que no me fiaba del todo De esta pista o de esta Pues si, de esta filtración Porque, y ahora vamos a algo interesante En este canal, en este video Que decimos que se llama Jump Button CM Dice que fue publicado El día 23 de junio Del 2019 En junio del 2019 Todavía ni siquiera salía El primer El primer Grand Prix Y ni siquiera se sabía de la existencia Ni nada de nada Sobre la pista crepúsculo Entonces, ¿Cómo puede ser posible Que haya salido este video? Tal vez Salió Y se dieron cuenta Bueno, más bien Esto ni siquiera tendría que haber salido A la luz Más que como lo dijeron Para prensa Para su determinado momento Y ok Ahora, segunda cosa Antes de irnos al Twitter Nos metimos al canal Y vemos que se llama Jump Button CM Y acá dice Jump Button Se ve Suscriptores 647 Y unos videos Un tanto extraños O sea Call of Duty Real Quick Nasty Raw Pokémon Direct En 3 minutos El de Crash Team Racing Y Un giveaway De 6 juegos De 6 copias Del Crash Team Racing Sus videos No tienen casi visitas Se puede decir Que es un Pues Como se le puede decir Es un canal No fake Pero Es un canal primerizo Y entonces Se puede dudar De la veracidad De sus palabras De la veracidad De sus videos Y bueno Si dicen que ellos Se dieron cuenta Y que encontraron esto Y ponen el Twitter De Wumpayem Yo me imaginé Yo me imaginé Que de Wumpayem Eran los que Habían encontrado Esta pista Bueno este Habían publicado esto Pero Me fui A su A su Twitter Y sabemos que Bueno por lo menos Yo conozco De Wumpayem Porque son los que Publicaron Las Las maneras De como Tenías que Farmear las monedas De las Wumpacoins Como funcionaban Antes y después Del Grand Prix Que emitieron El 3 de Julio Entonces Me metí a su multimedia Empecé a scrollear A scrollear A scrollear Y no hay Absolutamente Absolutamente Nada Nada que Nada Sobre esta Pista Nada que ver Con este Pequeño Video Entonces Por más que Llegué Y busqué Y busqué Y busqué No encontré Nada Bueno Me voy a ir A su Wordpress A su página De internet Que tienen Anunciada En su Cuento Oficial Me voy a su Wordpress Y pasa Absolutamente Lo mismo Yo Reviso Y para empezar El último Update que tuvieron Fue cuando Iban a lanzar El Nitro Tour El día 3 de Julio Me puse A scrollear Hay reviews Del juego Hay reviews Del Grand Prix Hay reviews De las Customizaciones O sea Del juego En general Pero no tienen Nada 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 De nada De esta pista O sea De este De este Pequeño Tramo De pista Si ellos Lo compartieron Y después Borraron Rastro De él Quiere decir Que en efecto Ni siquiera Tuvieron que haber Mostrado Este pequeño clip Y a lo mejor La regaron Y a lo mejor Por eso Desaparecieron Todo rastro De él Pero por Mientras Es lo Unico Que nos Queda Una Especulación De que Si sea Esta Filtración Ok Y pues No queda Nada más Que decir Esto ha sido Todo Yo lo Quería hacer Un poquito Corto Pero a lo mejor Me extendí Un poquillo Vale Así que Bueno No se olviden De darle like Por todo Suscribirse Comentar Chequen Los links En la descripción Que tengo Bastantes Ahí mis redes Sociales Por si necesitan Algo En específico Vale También Tengo Mis Gamertag Bueno Mi Gamertag Para Xbox Mi ID Para Play 4 Están En la descripción Cuídense Nos vemos Hasta la próxima Aquí les dejo El clip Una vez más Chao Chau ¡Gracias!